Suena muy bien Hasta que nos toque un team inesperado Que se vaya toda la mierda y... Pero bueno, recordad que tenéis los drops y tenéis las rewards y tal A ver, ayer salieron drops con el modo warfare Es que además estaba viéndolo y a mi me tocó una Y flipado, digo hostia Veis, le he vuelto a poner los nuestros Y fíjate que le ganamos un montón de FPS Al juego Que los Aslan cargan mucho y no sé ni bien por qué No sé que mierda misiones nos tocan hoy Espero que alguna sea de pintar Así que ya está Piena No lo sé No lo sé No lo sé Pero bueno No lo sé ¡Gracias! 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 ¡Gracias, puta! ¡Gracias! ¡Vamos para otro lado! ¡Gracias! 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 ¡Dios, hijo de puta! ¡Ah, mierda! ¡Qué carajo! ¡Venga, que muerran! ¡Uff! ¡Madre mía! Acaba de... ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nais! ¡Dale! ¡Una 07! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, que le va a cascar el Japo! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Me los he meao! ¡Uy! ¡Es que me ha pegado una hostia! ¡Es que el T30 me lo ha encontrado por casualidad! ¡Ja, ja, ja! ¡No hay que spotear! ¡No hay que spotear! ¡No hay que spotear! No mola, porque la gente no usa el chat Para bien, digo Para poner a parir, sí, pero para mal Para bien no lo usan No lo usan para el bien Y el chat está para el bien Exactamente según lo previsto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!